suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis vamos a por ello ya me estoy preparando para el final el guardameta del fútbol club barcelona ha atendido a dos medios muy importantes en una entrevista mientras el jugador se encontraba en la concentración de la selección alemana mark andreiter stegen ha aprovechado para hablar antes del despido de hansi flick como seleccionador alemán la verdad es que el caso de hansi flick es muy es muy raro sorprendente ya como un entrenador que tuvo tanto éxito con el bayern llegó a ganar el sextete con el club alemán el único club que ganó el sextete junto con nuestro barça de pep guardiola pero luego en la selección fracasó y no solamente fracasó sino la federación alemana tuvo que echarle y de malas maneras está claro que el problema de la selección germana va más allá del tema del entrenador sobre la labor de xavi en el barça y sobre su presente pasado y futuro en barcelona donde se ha sentado de la mejor manera en los últimos años llegando a ser segundo capitán de la entidad culé el portero alemán fue preguntado por la filosofía de xavi y su cuestionado funcionamiento eso es una completa tontería respondió testegen toda filosofía debe evolucionar cuando xavi jugaba la calidad del equipo azugana era significa significativamente mayor en comparación con la competencia desde entonces todo se ha vuelto más equilibrado sobre todo en el ámbito físico luego hablaré de este tema también reconoció que guarda una gran relación con el técnico culé cuando se fue del barcelona en el 2015 seguimos en contacto mantenemos una conexión especial una relación muy abierta se expresa críticas deportivas estoy muy abierto a ello esto es importante para nuestra relación puede separar asuntos privados y profesionales creo que los alemanes en general somos buenos en eso incluso se atrevió a hablar sobre la situación económica del club por supuesto que nosotros como jugadores lo notamos pero apenas hablamos de ello el club está haciendo todo lo posible para mejorar nuestro equipo a pesar de la difícil situación los últimos años se han tomado muchas decisiones acertadas que han hecho avanzar al club tanto económica como deportivamente pero algunas de ellos fueron muy muy dolorosas especialmente cuando se trata de despidos aunque no quiso indagar en el tema de su renovación no quiero entrar en detalles encontramos una buena solución que está bien para ambas partes estoy muy agradecido al club por haberme dado absoluta confianza desde el principio en este sentido también quiero devolver algo gran ejemplo sin lugar a dudas nuestro capi terstegen un futuro en barcelona me imagino viviendo en barcelona el resto de mi vida en barcelona todo me encaja en términos deportivos y personales tomé la decisión con mi familia también paralelamente al fútbol ya me estoy preparando para el final de mi carrera de mi carrera activa hay muchos temas que me interesan mucho intento comprender las estructuras y los ecosistemas de la empresa lo leo hablo con los colegas que tienen conocimiento en esta área y lo pruebo en la práctica inversiones capital riesgo startups etcétera aprendo algo nuevo con cada nuevo proyecto quiero abordar estos temas aún más intensamente después de mi carrera lógico sólo a mí llamar su actitud después despreocupada es buena para nosotros espero que espero que la tenga siempre tendrá que trabajar en el área física pero sólo tiene 16 años fuera del terreno de juego la milán es un tipo tranquilo deberíamos darle tiempo para que se desarrolle en paz tiene un gran futuro por delante sobre no a travi reciente fichaje de barcelona centrocampista alemán ya ha entrado varias veces con ya entrenado varias varias veces con profesionales así que hable brevemente con él al igual que con la min espero que no a se le dé el tiempo que necesita sobre la marcha de messi sin duda habría sido una gran ventaja para nosotros que messi volviera tal vez regrese en otro papel en algún momento el barcelona es su club y siempre será una gran parte de su vida mucha gente aquí todavía está en contacto con él algunos jugadores con los que era muy cercano ahora están en miami con él de verdad es que yo alucino cómo es posible criticar a xavi cuando usa el 4-4-2 o sea si las críticas vienen de la caverna pues es lo más lógico en la caverna son los enemigos del barça lo que quiere es que xavi fracase y buscan cualquier excusa para meterse con xavi pero cuando las críticas vienen de medios culés pues ya lo dijo terstegen es una tontería el fútbol ha cambiado yo ya lo dije en varios vídeos anteriores no podemos jugar siempre al tiki taka tienes que tener varios estilos y xavi lo único que hizo es rectificar porque intentó jugar de una sola manera en los dos años anteriores y nos han pintado la cara señores en la champions league y nos han echado y lo único que está haciendo xavi cambiando de estilo es rectificar y como dice el refrán rectificar es de sabio ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que joao félix acaba de tomar una decisión que va a afectar el futuro próximo de nuestro querido barça y es la siguiente atención rebajar más su ficha la próxima temporada para que el barcelona ejerza la opción de compra en el próximo verano del 2024 a mí la verdad es que me está sorprendiendo el barcelonismo de este chaval o sea si xavi logra recuperarlo y estoy seguro que lo va a hacer va a marcar una época en el barça y si no fijaos en el golazo que marcó ayer el noveno de portugal contra la luxemburgo sea en la escuadra un golazo calidad a este chaval le sobra y repito cuando xavi lo recupera mental y físicamente va a marcar una época del barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos